Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Soy Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, El Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Samuel Langhor Clemens, que hizo famoso el seudónimo de Mark Twain, nació en 1835 y a partir de los cuatro años vivió en Hannibal, a orillas del río Mississippi, que inmortalizaría en sus dos novelas más famosas, Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Como muchos escritores norteamericanos, tuvo una vida aventurera practicando oficios muy distintos, experiencias que luego volcó en historias donde la aventura y el humor se combinan para dar una visión fecunda, aunque no exenta de críticas, de los Estados Unidos. Trabajó como tipógrafo y periodista, y luego como piloto de barco por el Mississippi. Durante la guerra civil sirvió en la caballería del ejército sureño y fue minero en Nevada. Cuando retornó al periodismo, sus crónicas risueñas e irreverentes y sus libros, escritos en un inglés que recogía los dichos populares y el lenguaje de la calle, lo hicieron famoso en Estados Unidos y en Inglaterra, país sobre el que escribió también varios libros. El príncipe y el mendigo, publicada en 1881, es la primera de sus novelas históricas. La historia, para Mark Twain, era nada más que una materia prima, sobre la cual su imaginación trabajaba con entera libertad. La novela cuenta la historia de dos niños dispares, Edward Tudor, hijo del rey Enrique VIII, y de Tom Canty, hijo de un borracho y truán de las catacumbas de Londres. Por una circunstancia extraordinaria, ambos niños muy parecidos, deciden cambiar sus ropas y sus funciones, de modo que el hijo del rey pasa a vivir como un niño pícaro en los barrios londinenses peor afamados y el hijo del ladrón como el heredero de la corona británica. Esta situación imposible, gracias al genio de Mark Twain, a sus diálogos divertidos y al ritmo trepidante de las acciones, resulta verosímil para el lector, que sigue hechizado las peripecias de los dos jóvenes, adentrándose cada uno en las antípodas del medio en que nacieron. Así, el príncipe conoce las miserias e iniquidades de la pobreza, el hambre, los atracos, la inseguridad, y el mendigo, el boato, los privilegios y la adulación que rodean al futuro monarca. Mark Twain no era un escritor que se contentara con contar historias, aunque lo hiciera de manera soberbia. Una intención cívica y moral acompañaba sus novelas que le servían para señalar lo que debía ser corregido en la vida social. Pero estas intenciones críticas nunca debilitaron a sus personajes haciéndolos aparecer como pretextos. Y en El príncipe y el mendigo demostró que sus niños y adolescentes podían ser tan seductores como sus personajes adultos. Y ahora, escuchemos juntos El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Voy a hacerles este relato tal como me fue contado por alguien que lo había escuchado de su padre, quien a su vez lo escuchó de su padre, el cual lo escuchó también de los labios del suyo y así sucesivamente. Y bien, que lo crea quien pueda y quien quiera. En la ciudad de Londres, un día otoñal del segundo cuarto del siglo XVI, nació un niño en el seno de una familia pobre que no lo deseaba. Su apellido era Canty. Ese mismo día nació otro niño dentro de una familia rica de apellido Tudor que sí lo deseaba. También lo deseaba toda Inglaterra. Ha nacido mi hijo Eduardo Tudor ¡Príncipe de Gales! En todo el territorio de Inglaterra no se hablaba más que del recién nacido Eduardo Tudor, príncipe de Gales, quien dormía arropado en sedas y terciopelos. Nadie comentaba el nacimiento del otro niño, Tom Canty, que se la pasaba envuelto en sucios andrajos. Excepto, claro, la familia de mendigos a quienes su presencia imponía una nueva carga. ¡Eso de aquí! ¡Eso! ¡Eso de aquí! ¡Eso de aquí! ¡Eso de aquí! ¡Eso de aquí! La vida de Tom fue ardua, pero él no se percataba de ello, pues era igual a la que vivían todos los niños de su barrio. Tom era mendigo, como su madre. Cuando regresaba a casa con las manos vacías, sabía que su padre le iba a dar una paliza y lo dejaría sin comer, pero que después, esa misma noche, su madre se deslizaría furtivamente hasta él con una migaja de pan que habría podido guardarle a costa de su propia hambre. No, la vida de Tom transcurría en forma muy aceptable. Para él, claro. Tom vivía en una casa pequeñísima, situada en un inmundo callejón sin salida, donde vivían familias muy pobres, pero entre ellos vivía también un anciano y bondadoso sacerdote que acostumbraba contar fascinantes historias. Esas de gigantes, hadas, enanos, genios, castillos encantados, espléndidos reyes, y sobre todo, príncipes, príncipes gallardos, elegantes, buenos. Poco a poco, el deseo de ver con sus ojos a un príncipe de verdad llegó a obsesionar al pequeño. Cierto día de enero, Tom hacía su recorrido usual de mendigo, descalzo, hambriento y aterido de frío, caminaba sin fijarse siquiera por dónde iba, cuando de pronto descubrió que, frente a él, se erguía el palacio de Westminster. el pobre Tom se fue acercando lenta y tímidamente, cuando de pronto, sucedió, en el patio, justo detrás de la reja, estaba el príncipe, rodeado de servidores. Era un muchacho, curtido y moreno por los ejercicios y juegos al aire libre. Su ropa era toda de seda y raso, resplandeciente de joyas. Es un príncipe, un verdadero príncipe. Sí, Tom, era un príncipe de carne y hueso, era el príncipe Eduardo Tudor, ese niño de buena familia que nació la misma noche que tú. Sin fijarse en lo que hacía, Tom pegó su cara contra los barrotes de la reja. Al instante, uno de los soldados lo apartó bruscamente y lo arrojó al suelo. Cuida tus modales, chico. ¿Cómo te atreves a tratar así a un pobre niño? ¿Cómo te atreves a tratar así incluso al último súbito del rey, mi padre? Su majestad, yo... ¡Abre las puertas y déjalo entrar! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! Yo... Los soldados abrieron las puertas. Al pequeño mendigo le palpitaba cada vez más rápido el corazón. Te ves fatigado y hambriento. Ven conmigo. Eduardo condujo a Tom a una espléndida sala del palacio a la que llamaba su gabinete y ordenó que le trajesen comida que, evidentemente, nuestro mendigo solo había visto en las ilustraciones de los libros. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Tom Canty. A su servicio, señor. ¿Y tus sirvientes Tom Canty dónde están? ¿Por qué has permitido que te dejen solo? ¿Mi sirviente? No tengo ninguno, señor. ¿No tienes? ¿Y quién te ayuda a desvestirte por la noche? Nadie. Nadie, señor. ¿Nadie? Su majestad, ¿piensa que me quito mi vestido y duermo sin nada? ¿Tu vestido? ¿Acaso tienes solo uno? ¿Para qué quiero más, señor? Ni que tuviera dos cuerpos. ¡Qué maravillosa forma de pensar! Eres gracioso. Háblame de tu pueblo. ¿Es agradable tu vida ahí? En verdad, sí, señor. A pesar de que a veces se pasa hambre, hay funciones de marionetas. Marionetas. Y monos amaestrados y obras de teatro. Todos gritan y se pelean hasta quedar todos muertos. Es divertido. Y cuesta ser un penique. Cuéntame algo más. En verano, señor, nos zambullimos y nadamos en los canales del río y cada quien trata de salpicar a los demás y darle chapuzones y buceamos y gritamos y damos volteretas. Daría todo el reino de mi padre por disfrutar de eso, aunque fuese solo una vez. Y si yo pudiera vestirme al menos una vez, señor, con vestidos como los suyos. ¿Eso te agradaría? Pues, así será. Unos minutos más tarde, el príncipe de Gales se había vestido con los desgarrados andrajos de Tom y el pequeño príncipe indigente lucía las llamativas vestiduras de la realeza. Ambos fueron a mirarse en un gran espejo, uno al lado del otro y, oh, milagro. Somos ¿Cuál soy yo? Ah, ¿no? Ah, ese. Sí, el de la izquierda. El de la derecha soy yo. Tenemos el mismo cabello. Los mismos ojos. La misma estatura. El mismo rostro. No te muevas de este lugar hasta que yo regrese. Es una orden de tu príncipe. No te muevas. Ni menos llames a nadie. Ya regreso. Señor. Señor, ¿a dónde va? ¿A dónde va, señor? Señor. Pero el príncipe ya había partido. Se había escapado del palacio por una ventana. Quería probar cómo era vivir ahí afuera. Sin embargo, nuestro príncipe que nunca antes había salido solo rápidamente se perdió y se encontró con un grupo de chicos que corrían, saltaban, jugaban a la pelota y a su majestad que nunca había tenido la oportunidad de jugar con otros niños le brillaron los ojos. Bueno, muchachos, avísele a su señor que Eduardo, príncipe de Gales, desea hablarle. ¿Qué? ¿Acaso eres el mensajero del príncipe, mendigo? Soy el príncipe mismo. ¡Mira! ¿Escuchaste? ¿Qué pasa con sus morales? Con un alboroto de júbilo, todos los chicos se mofaron de él. El príncipe, indignado, propinó un puntapié al chico más cercano. ¿Qué te pasa? Y entonces sucedió algo que Inglaterra nunca había visto. la sagrada persona del heredero al trono fue golpeada y zarandeada por manos plebeyas y atacada y mordida por perros. Nuestro magullado príncipe había conseguido huir y buscaba refugio. De repente, un rufián ebrio y enorme lo tomó por la neca. ¿Otra vez afuera a estas horas de la noche y no has traído un solo penique? ¡De eso estoy seguro! Te voy a quebrar todos los huesos de tu escuálido cuerpo. ¿Oíste? Te los voy a quebrar todos o me dejo de llamar John Canty. Canty. ¡Canty! Es usted. Usted es su padre. Irá por él y me devolverá gracias al cielo. Pero John Canty no lo escuchaba. Lo tomó de los harapos y lo arrastró hasta su casa donde, seguramente, le propinó aquella paliza que le había prometido. Mientras tanto, Tom, en el palacio, contemplaba una y otra vez su imagen en aquel gran espejo, preguntándose si habrían de creerle el fabuloso relato que contaría cuando regresara a su casa. Poco más tarde, el rey pidió ver a su hijo. Su majestad, Enrique VIII. ¿Usted es su majestad, del rey? ¿Desconoces a tu padre, niño? Con su perdón, majestad. Majestad, usted no, no es mi padre. El rey, sumamente confundido, le dijo. Ven con tu padre, criatura. Tú no te encuentras bien. Suplicó su majestad que me crea. Lo que le he dicho es verdad. Soy el menor de sus súbditos y me encuentro aquí por un desdichado error. No, ven, ven, dame un beso, hijo mío, y regresa a tu habitación. Tu locura, tu pérdida de memoria se compondrá, se compondrá. Tom entonces entendió que estaba prisionero y que bien podía quedarse para siempre en esa jaula dorada, a no ser que Dios en su infinita misericordia tuviese piedad de él y lo devolviera a su antigua pobreza y anterior libertad. Algo después de la una de la tarde, Tom se sometió con resignación a la tortura de que lo vistieran y lavaran para comer. El funcionario destinado para ese efecto echó el agua, el funcionario destinado para ese otro efecto alcanzó la toalla y el funcionario destinado para ese tercer efecto llevó a Tom a recibir los servicios del peluquero real, obviamente destinado para ese efecto. Cuando por fin salió de las manos de este maestro, tenía puesta su capa y trusa de raso púrpura y una gorra con pluma del mismo color. Todos los presentes habían sido advertidos de que el príncipe sufría una pérdida temporal de la razón y de que debían guardarse de demostrar sorpresa ante sus desvaríos. ¿Todo bien, señor? Tom inspeccionaba con curiosidad y atención su servilleta. Es muy bonita. Ay, señor, le suplico que se la lleve, no sea que por mi descuido se ensucie. ¿Quiere que me lleve la servilleta por temor a ensuciarla, señor? Bueno, sí, ya, ya escuchó. Retírela, por favor. Tom, es decir, el presunto príncipe, comió. Y cuando hubo terminado el postre, llenó sus bolsillos de nueces, pensando en lo placentero que sería comérsela sin tantos sirvientes y una muchedumbre que lo observase, se marchó a su habitación y se puso a cascar nueces. Nuestro verdadero príncipe, por su parte, se hallaba en la covacha de los Canty y no se cansaba de repetir. Señora, por favor, entienda, yo no soy su hijo, soy Eduardo, príncipe de Gales. Has perdido el seso. Lléveme al palacio donde está el rey, mi padre, y le devolverá su hijo, señora mía. El rey, mi padre, criatura mía, yo te advertí que esas lecturas, mírame, ¿no reconoces a tu madre? La verdad es que nunca antes he visto su rostro, señora. Lo lamento, es la verdad. Señora, por favor, cálmese. No llore. No llore, señora. Buena mujer, no llore. Tranquila. Por favor, crea en mí. Y así, todo se va a reír. Arrullado con su propia voz, yo soy Eduardo. Nuestro príncipe se quedó dormido. Soy el príncipe. La pobre mujer, que había estado observando con ternura y detenimiento el rostro del príncipe, notó que, después de todo, aquel chico, en fin, era, era distinto. Y debía confirmarlo, pero, ¿cómo? Siempre que Tom se sobresalta, se lleva las manos al rostro para protegerse los ojos. Y lo hace con las palmas hacia afuera. Con sigilo, se inclinó hacia el chico dormido, casi sin respirar, poniendo la luz de una vela delante de su rostro. Los ojos del niño se entreabrieron, pero no movió las manos. La desdichada mujer quedó aturdida de tristeza, y más aún cuando descubrió que, en la madrugada, mientras todos dormían, nuestro pequeño príncipe había escapado. Al amanecer, el pequeño fugitivo se encontró con una tremenda noticia que estaba estremeciendo a Inglaterra. ¡El rey ha muerto! ¿Ha muerto el rey? ¡El rey ha muerto! El príncipe se enteró de ella por mil voces a la vez. El rey ha muerto. Esta noticia lo hizo temblar de pies a cabeza, pero otro grito estremeció la noche en muchas millas a la redonda. ¡Viva el rey Eduardo VI! Esto hizo centellar los ojos del niño y lo llenó de orgullo hasta las yemas de los dedos. Soy... Soy el rey. Fue en ese momento que un extraño llamado Miles Hendon se acercó a nuestro pequeño príncipe. Perdón, nuestro pequeño rey. Conmovido por la cara de desamparo del niño, lo llevó de la mano al lugar donde vivía. Era una habitación humilde, con una cama desvencijada y algunos restos de muebles vetustos. El pequeño rey estaba con hambre y dijo... Le suplico que sirva pronto la cena. Los ojos de Miles Hendon se llenaron de ternura. Este pequeño mendigo da órdenes como si fuera... En fin, se ve que ha sufrido mucho y su mente se ha averiado. El muchacho miraba a Miles con una solemne impaciencia. ¿Cuál es el problema? Buen señor, quisiera lavarme las manos antes de cenar. Adelante. Estás en entera libertad. Puedes usar cualquiera de mis pertenencias. El muchacho no se movía salvo por... esos tres golpecitos en el suelo que hizo con sus impacientes pies. ¿Qué sucede? Vierte el agua, le ruego, y déjese de tantas palabras. Miles contuvo la carcajada. Bien, bien. Tengo un asuntillo pendiente afuera, señor, pero en breve regresaré. Treinta o cuarenta minutos después, Miles había regresado, con un juego completo de ropas infantiles, de segunda mano, y algunas frazadas para el pequeño. Pero el chico, sencillamente, ya no estaba allí. Mientras tanto, en el palacio de Westminster, Tom contemplaba a través de una de las ventanas la vida y el movimiento de la ciudad a la que antes había pertenecido. deseaba de todo corazón gozar un poco de su libertad anterior. La extrañaba tanto. Estaba en eso cuando le llamó la atención un grupo de personas que desfilaba. ¿Qué estará pasando? Su palabra es ley. En breve, el paje regresó para informar que la multitud iba siguiendo a un hombre que iba a ser ejecutado. ¿Yo podría hablar con él? Usted es el rey, su majestad. Ah, en ese caso, ¡que venga ese hombre! Y trajeron inmediatamente al condenado a la presencia de su majestad, el pequeño mendigo. ¡Majestad! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¿Cuál es el delito que este hombre ha cometido? Le ha quitado la vida a uno de sus súbditos, su majestad, y lo ha hecho con veneno. ¿Ha sido probada su culpa? En forma absoluta, su majestad. Merece la muerte, entonces. ¡Qué pena! Parece una buena persona. ¿Una gracia? ¡Una gracia, mi señor! ¡Una gracia! ¡Una! ¡Una gracia! ¿Qué? ¿Qué quieres? De la orden para que me ahorquen, majestad. ¡Vaya gracia! Se lo suplico, majestad. ¿La horca no es acaso tu destino? Me han sentenciado a ser hervido vivo, majestad. ¿Hervido vivo? ¡Hervido vivo! ¿Es cierto esto? Sí, su majestad. Tu deseo se verá cumplido. Pobre infeliz, aunque hubieras envenenado a cien hombres, no habrás de sufrir una muerte tan terrible. bendito sea su majestad. Bendito sea su majestad. Llévenselo ya. ¿Cómo es posible que se haya dictado una sentencia tan feroz contra ese hombre? Es la ley de su padre, su majestad, para los envenenadores. Le ruego, señor St. John, que dé la orden para cambiar esa ley. Y mientras Tom jugaba a reinar poniendo en práctica las leyes que le dictaba su noble corazón, Miles se apresuraba en la búsqueda del pequeño rey Eduardo Tudor, que había desaparecido de su casa cuando él se fue a comprarle ropas. Pero la verdad es que nuestro rey no se había ido por su propia voluntad. Había sido secuestrado. Sí, por nada menos que John Canty, su padre. Perdón, el padre de Tom, quien lo llevó a un refugio de malandrines. ¡Lévate en camina, desgraciado! ¡Maldito! 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 No verdaderas las febrales ¡Por la negra vez! ¡Por la negra vez! ¡Brindemos por la misericordiosa ley inglesa! Me he escapado de mi amo y cuando me encuentren que el cielo maldiga la ley que así lo ordena pues seré ahorcado. ¡No lo serás! ¿Qué dice ese chico? ¡No serás ahorcado! Te lo prometo. ¿Cómo que me lo prometes? Es que soy Eduardo rey de Inglaterra ¿Qué es eso? Vagabundos vagabundos inmodales así agradecen la bondad real que les he otorgado. No me hagan caso este es mi hijo loco ¿Se qué rey? No, no yo soy el rey Eduardo y estoy aquí por un error. ¡Escuchen! ¡Escuchen todos! Les presento a Fufú primero rey de los lunáticos. Antes de que el pequeño pudiese tomar aliento ya le habían coronado con una vasija de hojalata envuelto en una manta andrajosa entronizado en un barril y colocado en sus manos un hierro de soldar a modo de cetro. Lágrimas de indignación asomaban a los ojos del monarca pero las celebraciones absurdas no pueden durar mucho y pronto los rufianes ya borrachos se quedaron dormidos. Momento que el pequeño rey aprovechó para escapar. Cuán contento se sintió al descubrir el destello de una luz venía de una choza porque el nuevo rey había salido de la cueva a las afueras de la ciudad. Entre pero deje el pecado afuera que el suelo que va a pisar es sagrado. ¿Quién es usted? Soy en fin le diré la verdad soy el rey Bienvenido su majestad bienvenido Muchos han buscado refugio aquí sin ser tan dignos de ello pero un rey que se despoja de su corona y desdeña los vanos esplendores de su oficio y viste andrajos ese sí que es digno y bienvenido Buen hombre la verdad es que yo nunca he dejado los Ven ven te lo contaré para tranquilizarte Soy un arcángel Dios mío ahora soy prisionero de un loco Veo terror en tu rostro Nadie podría estar en esta atmósfera y no sentirse temeroso pues es la misma atmósfera del cielo ¿Sabes? Yo podría haber sido papa el cielo me lo predijo pero el rey disolvió mi comunidad religiosa y fui despojado de mi elevado destino ¿Tú eres el nuevo rey? Sí Fue tu padre entonces el que me hizo lo que soy y ahora tú estás aquí entonces el ermitaño comenzó a recorrer sigilosamente la choza buscando algo por todas partes halló lo que parecía buscar un viejo y oxidado cuchillo y lo empezó a afilar mirando al pequeño rey que tenía los ojos muy muy abiertos por el miedo el viejo estaba sentado en un banco con la mitad de su cuerpo iluminada por la luz tenue y titilante de la luna y la otra mitad en las sombras y así se mantuvo afilando el cuchillo murmurando y mascullando tu padre nos hizo mucho mal fue él quien lo hizo todo solo soy un arcángel pero podría ser el papa los ojos del príncipe miraban el cuchillo con gélido espanto hijo de enrique octavo has rezado el ermitaño se puso de pie y se acercó a él cuchillo en mano el chico corrió fue capturado luchó inútilmente retorciéndose de un lado al otro con enorme fuerza y desesperación hasta que jadeante dejó de forcejear el ermitaño lo amarró fuertemente de pies y manos y le puso una mordaza sobre la boca surgieron las lágrimas entonces pero no consiguieron ablandar el corazón del feroz viejo que ahora de rodillas y con el cuchillo en la mano se inclinaba sobre el quejumbroso muchacho tirado en el suelo cuando en eso atención atención quien está allí una voz muy masculina llamaba desde afuera de la casucha el ermitaño dejó caer el cuchillo arrojó una piel de oveja sobre el chico y se levantó bruscamente temblando eh abran abran que se le ofrece buen hombre donde está el chico que chico amigo no trates de engañarme cerca de aquí atrapé a los malandrines que creí que lo habían raptado los hice confesar y dijeron que se había escapado en esta dirección así que ¿dónde está? ah usted se refiere al andrajoso vagabundo que pasó la noche aquí mire usted lo envié con un recado pronto regresará ¿cuán pronto? un momento ese chico se cree el rey de Inglaterra me lo dijeron los rufianes aquellos no le haría un mandado ni a usted ni a ningún otro hombre de este mundo ¿qué es ese ruido? ¿ruido? nada el viento ahí está de nuevo la alegría del rey al escuchar a Gendon se hacía casi insoportable pero amordazado no podía gritar me parece que viene de afuera es de los árboles venga le mostraré el camino le diré por dónde se fue para que lo alcance el rey escuchó como las voces y pisadas se iban alejando hasta desvanecerse lo abandonó entonces toda esperanza de ser salvado y empezó a llorar hasta que oyó que la puerta se abría era John Candy el pérfido padre de Tom junto con Hugo uno de los rufianes de la banda un momento más tarde el pequeño rey estaba desamarrado pero ahora con nuevos captores lo querían para trabajar para la pandilla como mendigo no voy a mendigar no mendigaré nunca el muchacho tiene razón como rey merece algo más elevado desde hoy quedas ascendido de mendigo a ladrón y con eso pese a las protestas del príncipe Hugo llevó a su presa a un poblado cercano deambularon de calle en calle uno aguardando la oportunidad de robar y el otro aguardando casi con igual atención una oportunidad para escapar la oportunidad de Hugo llegó primero una mujer que llevaba un abultado paquete en su canaz la mujer juró que el pequeño había cometido el robo de modo que el rey fue sentenciado algunos días en la cárcel el buen Miles se declaró cómplice de la fechoría para poder acompañar a nuestro pequeño en su condena pero el juez de paz le dio otra sentencia dos horas en el cepo el cepo que que es eso los oficiales de la cárcel se rieron de su ignorancia no sabes lo que es el cepo pues llévenlo para que se entere de lo que le podría pasar efectivamente allí estaba el pobre Gendon metido de pies y manos en el degradante cepo mientras que la gente le gritaba insultos y se reía de él el joven rey no pudo aguantar la ira vergüenza este es mi sirviente le ordeno que lo deje en libertad soy el rey no le preste atención oficial está loco doce latigazos para este mendigo malcriado no no suéltelo por favor no ve con joven y frágil es déjelo ir yo recibiré sus latigazos en esa corte el castigo tenía que cumplirse sin importar quien lo sufriera de modo que le descubrieron la espalda a Gendon y le aplicaron el látigo en vez de hacerlo con el pequeño rojo al pobre niño se le llenaron los ojos de lágrimas a Miles no se le oyó queja alguna aguantó los rudos golpes con fortaleza de soldado el pequeño se le acercó muy suavemente y le susurró al oído los reyes no pueden ennoblecerte porque Dios ya lo ha hecho pero un rey puede confirmar tu nobleza ante los hombres recogió en ese momento dos niñas dos niñas entraron al patio corriendo por un gran arco y dando alaridos desgarradores se abalanzaron sobre las mujeres atadas en la hoguera esto esto no se me va a borrar nunca de la memoria ese mismo día el rey conversó con varios de los prisioneros los relatos conmovieron su corazón yo robé dos yardas de paño a un tejedor y mañana me van a ahorcar yo me encontré con el caballo de mi vecino y cuando fui a devolvérselo me acusó de habérselo robado me han condenado a la horca y a mí por señalar una injusticia cometida por un Lord Canciller me han condenado a cadena perpetua nadie cree en mí y tú tampoco me creerás pero no importa lo harás en menos de un mes cuando estés en libertad y esas leyes que te han deshonrado queden abolidas para siempre lo juro al cumplir su pena el rey fue liberado y Miles que ya había sido puesto en libertad fue a recogerlo con dos caballos el mundo está mal hecho Miles buenos días majestad los reyes deberían asistir a la escuela de sus propias leyes para aprender lo que es la clemencia ¿no crees? por supuesto majestad y se pusieron en marcha al cabo de varias horas Miles volteó la cabeza el rey iba cabalgando tras él con la cabeza agacha reflexionando había olvidado preguntar a dónde nos dirigimos qué ordena su majestad al palacio de Westminster mañana es el día de la coronación ya tengo un plan obedéceme y no tengas miedo que llegado el momento haré justicia y te recompensaré por todo Miles siguió cabalgando muy satisfecho con la respuesta que también lo había dejado atónito cerca de las 10 de la noche del 19 de febrero llegaron al puente de Londres en medio de una aglomeración de gentes ruidosas que forcejeaban para ver a nadie y vitoreaban sin saber a quién es que todos estaban atiborrados de alcohol y de patriotismo antes de 5 minutos el tumulto ya ocupaba una buena extensión pasados 10 o 12 cubría cerca de un acre era una franca batalla por obtener el mejor sitio para ver pasar al nuevo rey camino de su coronación y fue entonces que Miles y el rey se perdieron irremediablemente el uno del otro separados por la confusión y el remolino de las rugientes masas y así pues así los dejaremos en tanto que el verdadero rey deambulaba por la ciudad expuesto a cualquier cosa el falso rey Tom Canty gozaba de una experiencia muy diferente en poco tiempo había aprendido a disfrutar que cada mañana lo vistiesen con intrincadas y solemnes ceremonias gozaba con sus espléndidas ropas creía que 400 sirvientes eran pocos para su grandeza y había mandado contratar más pero a pesar de eso continuaba siendo amable y un firme defensor de los oprimidos a medianoche del 19 de febrero víspera de su coronación mientras Tom dormía en la comodísima cama real Eduardo el rey verdadero hambriento y sediento trataba de no ser aplastado por una muchedumbre que observaba con profundo interés cierta gente que entraba y salía del palacio de Westminster estaban culminando los preparativos para la coronación del rey dio la hora señalada se vio Tom convertido en la figura principal de un prodigioso cortejo fastuosamente ataviado y cabalgando sobre un hermoso corcel el mendigo Tom Canty y toda su fabulosa corte comenzaron a recorrer Londres Dios los guarde a todos les agradezco les agradezco a todos arrojaba a la masa puñados de monedas recién acuñadas y su corazón se iba inflamando de gozo las mejillas del falso rey estaban rojas de emoción cuando divisó una cara pálida y perpleja que sobresalía entre la muchedumbre sintió una profunda consternación era su madre entonces por el miedo a seguir mirando alzó la mano con la palma hacia afuera para cubrirse los ojos ese antiguo gesto involuntario su madre lo reconoció enseguida y se abalanzó sobre el cortejo gritando hijo hijo mío al fin no no te conozco mujer aquellas palabras que habían salido de su boca golpearon a Tom en lo más profundo de su corazón su madre lo miró tan herida y descorazonada que cayó sobre el hijo una profunda vergüenza su orgullo quedó reducido a cenizas y su robada realeza se marchitó majestad este es un mal momento para soñar la gente nota nuestra cabeza baja ella era mi madre quien su majestad esa mujer esa mujer que se acercó hace un momento bueno Dios mío enloquecido de nuevo Tom no volvió a sonreír en lo que quedaba del desfile horas después comenzó la ceremonia de coronación Tom fue conducido al estrado el arzobispo de Canterbury levantó la corona de Inglaterra y la mantuvo suspendida sobre la temblorosa cabeza del mendigo pero en ese momento le prohíbo que ponga la corona de Inglaterra en esa cabeza yo soy el rey yo soy el verdadero rey varias manos indignadas cayeron sobre el mendigo que entraba delirando para interrumpir la ceremonia y lo hubieran matado si no fuera porque suéltelo es verdad él es el verdadero rey una especie de pánico asombrado recorrió a los presentes no se preocupe su majestad es su enfermedad atacándolo otra vez yo me haré cargo llévense a ese vagabundo no lo toquen les digo que él es el rey tal era la convicción con que el rey hablaba que las manos fueron retiradas y una especie de parálisis cayó sobre todos los que allí se hallaban el rey Eduardo vestido de harapos avanzó lentamente pero con la cabeza erguida hacia el estrado una vez ahí el mendigo vestido de rey se puso de rodillas mi rey deja que el pobre Tom Canty sea el primero en jurarte fidelidad colócate tu corona y recobra de nuevo lo que te pertenece al verlos juntos uno al lado del otro la muchedumbre quedó aún más desconcertada el pánico era generalizado el Lord Regente resolvió entonces interrogar al muchacho para descifrar el acertijo y le hizo la pregunta más importante de todas ¿dónde está el gran sello? si eres el rey dame la respuesta correcta y el acertijo quedará resuelto pues sólo el verdadero príncipe de Gales podría darla no es nada difícil ese acertijo Saint John ve a mi gabinete privado y cerca del suelo en la esquina de la izquierda más alejada de la puerta que se abre a la antecámara hallarás en la pared una cabeza de clavo de bronce oprímela y se abrirá un pequeño joyero en él lo primero que verá será el gran sello ve y tráelo aquí toda la concurrencia se quedó perpleja ante estas palabras y más perpleja aún al ver que el pordiosero intruso había escogido a uno de los pajes principales y lo había llamado por su nombre como si lo conociera de toda la vida Saint John no sabía si obedecer o no ¿por qué dudas? ¿no has oído la orden del rey? ¡ve! el joven vestido de rey había hablado corroborando lo dicho por el pordiosero y entonces Lord Saint John hizo una reverencia bastante peculiar pues no la dirigió a ninguno de los dos presuntos reyes sino al espacio neutral situado entre ambos y luego se retiró apresurado entonces siguió un breve periodo de profundo suspenso hasta que no está señor el gran sello no está ahí este pordiosero los ha mentido llévenlo y azótenlo en cada esquina de la ciudad ¡alto! no lo toquen quien lo hiciera estaría arriesgando su vida Saint John ¿estás seguro de que buscaste bien? ¿un disco de oro macizo? sí mi señor ¿cómo podría confundirlo? ¿un disco redondo? sí ¿y grueso? sí ¿con grabados de letras y signos? ese mismo entonces yo yo sé dónde está pero no fui yo quien lo puso ahí por primera vez recuerde majestad esfuerce su memoria fue la última cosa la última cosa que hizo aquel día cuando salió de su habitación vestido con mis andrajos no recuerdo no 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 recuerdo el día que nos conocimos ¿cuál es tu nombre muchacho? sí me dio de comer y beber ¿recuerda eso? hay funciones de marionetas marionetas y monos amaestrados y le hablé de los juegos de mi barrio los chapuzones en el río sí ¿recuerda? y nadamos en los canales del río luego intercambiamos nuestras ropas claro nos pusimos ante un espejo el de la derecha soy yo y en eso corrió en dirección a la puerta pero antes pasó junto a una mesa creo que tienes razón ese sello estaba ahí usted lo tomó y miró alrededor como buscando un lugar donde ocultarlo claro y sus ojos encontraron sí sí está en uno de los brazos de la armadura que está colgada en la pared vaya vaya mi buen Saint John Saint John una vez más se quedó sin saber qué hacer hágale caso a su rey vaya el paje volvió y un repentino silencio llenó el lugar entonces alzó el gran sello y lo mantuvo suspendido en el aire por largo rato los dos jóvenes reyes el verdadero y el falso se abrazaron ¿cómo pudiste recordar dónde oculté el sello? mi rey fue fácil porque lo usé varios días no precisamente como sello oficial sino como ¿cómo qué? la sangre empezó a fluir por las mejillas de Tom que bajó los ojos y permaneció en silencio no temas Tom ¿cómo qué usaste el gran sello de Inglaterra? ¿cómo como como cascan nueces majestad? y fue así como el verdadero rey fue ungido y la corona fue finalmente colocada sobre su cabeza Tom Canty y Hinton Miles se convirtieron en los favoritos del rey durante su breve reinado a Hinton Miles lo instruyó personalmente en su nuevo oficio de conde y a Tom le confirió un título muy especial me he enterado de lo sucedido estas últimas semanas y estoy muy complacido contigo Tom has gobernado el reino con justicia y piedad por eso puesto que has sido un buen rey se te confeccionará un traje por el que se te reconocerá y donde quiera que vayas tu atuendo especial habrá de recordar a la gente que fuiste rey en su momento desde hoy se te conocerá y llamará por el honorable título de protegido del rey el orgulloso y feliz por diosero Tom Canty se levantó besó la mano de su rey y corrió a buscar a su madre para disculparse contárselo todo y gozar con ella de la gran noticia Tom Canty vivió hasta muy avanzada edad llegando a ser un anciano agradable de blancos cabellos y aspecto grave y benevolente a lo largo de toda su vida recibió honores y reverencia pues su llamativo y peculiar vestido hacía recordar a la gente que en su momento había sido rey el rey Eduardo vivió pocos años pero los vivió dignamente en más de una ocasión cuando algún gran dignatario se oponía a su indulgencia y alegaba que alguna ley era demasiado benévola y no infligía sufrimiento ni opresión considerable el joven rey volvía hacia éste sus grandes y compasivos ojos con una mirada de elocuente tristeza y respondía ¿qué sabe usted de sufrimiento y opresión? mi pueblo y yo sabemos de eso usted no el reinado de Eduardo VI fue singularmente piadoso para aquellos duros tiempos y ahora que nos despedimos de él tratemos de recordar esto en su honor hemos escuchado juntos el príncipe y el mendigo de Mark Twain una de mis novelas favoritas tuvo el gusto de estar con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Karen Spano y Oscar Beltrán libreto de Cynthia McKenzie dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast ¡Gracias!